y aquí regresamos con la pasta chú que estábamos esperando que el tazón se sintiera frío para poder empezar a agregar el huevo verdad carlita entonces empezamos carlita y me dices este aquí tenemos las cuatro piezas de huevo por la textura que tiene la masa consideramos que no nos va a aceptar las cuatro piezas de huevo se ve un poquito liquidita entonces me voy a ayudar con la miserable y le voy a poner el huevo de uno a uno además tarda en incorporarse exactamente aún la sobresaturación de grasa este va como a separar todo pero el huevo tiene una enzima que llega un momento en el que te ayuda a homogenizar todo otra vez la grasa de la propia yema verdad exactamente si yo agrego todo mi huevo a un principio es muy probable que mi resultado final no es no sea el que yo quiera porque como ya lo habíamos mencionado a lo mejor nos requiere de más cantidad de piezas de huevo oa lo mejor requiere de un menor cantidad de una menor cantidad de piezas de huevo yo creo que ahorita sería importante checar este punto para porque esto se va a poner en una manga pastelera para poderlo trabajar entonces ahí es donde nosotros vamos a ver las cualidades que debe de tener textura verdad sí claro aquí aún se ve un poquito este espesa entonces yo considero que si aún me acepta otra pieza de huevo no debe de quedar perdón no debe de quedar tan líquido si queda líquido el crecimiento no va a ser bueno en lugar de inflar se va a quedar abajo se van a quedar como planos y además una cosa importante no van a quedar huecos exactamente y aquí lo interesante es que prácticamente quede el profiterol hueco sí bueno aquí voy a apagar la batidora para ayudarle un poco en las paredes como es demasiado la cantidad de de grasa que tiene no forzar la batidora entonces apagó y ahí aprovechamos para ver que todavía le falta un poquito más de humedad posiblemente nos acepte una pieza de huevo más igual es importante también mencionar que la velocidad de la batidora debe de estar baja porque si no me puede botar mi huevo si les digo que las cosas curiosas que nos suceden en la cocina es que muchas veces la grasa que tenemos adentro con la textura del huevo sale disparado sale disparado sale disparado muy bien y va a tardar un poquito en en incorporarse si ustedes lo están viendo ahí en la cámara pues están viendo que por un lado tenemos todavía parte del del huevo ¿cómo ves Carlita? yo creo que con ese huevo ya es más que suficiente si le agregamos un huevo más nos va a quedar demasiado líquido entonces con tres huevos para para esta receta por la cantidad por el tamaño del huevo y la cantidad de humedad que tenía nuestra masa es más que suficiente si ahí también tomen en cuenta que la humedad de la harina va a ser importante ¿verdad? entonces esta ya creo que tiene una consistencia bastante adecuada es que caiga un poquito el pico que no si queda muy firme muy duro es que le falta humedad entonces sería cuando requiere una pieza de huevo más inclusive muchas veces bate uno el huevo y le pone la mitad para no tener que poner la pieza completa también no quiere decir que un huevo más sino un poco más de huevo exactamente muy bien entonces aquí que vamos a hacer Carlita lo vamos a colocar dentro de una manga pastelera en este caso lo vamos a hacer con una duña lisa estas se llaman duñas o puntas puntas hay unas rizadas porque a veces vemos por ahí profiteroles que tienen como rayaditos una cosa importante es que pongamos así nuestra manga para quienes estén interesados vamos van a dar un curso de navidad ¿verdad? en el instituto en Iges van a dar un curso de navidad donde inclusive creo que se ve esta pieza ¿verdad? si claro van a hacer una pieza de croquenbush entonces los que estén interesados se los recomendamos ampliamente y para quienes hablen al programa se les va a hacer un 15% de descuento en el curso que se ven recetas tradicionales de navidad bacalao a la viscaína, bacalao en salsa pavo y pues pasteles de navidad también porque también las fiestas de navidad son muy importantes si claro yo creo que la mayoría de las familias en navidad se esmeran para hacer la cena entonces muchas veces no hacemos preparaciones porque no sabemos o no tenemos como idea de que es lo que podemos hacer pero Iges te da esa opción de que armes tus menús que tú los prepares y son ¿cuántas clases se van a dar Carlita? me parece que se van a dar son tres clases me parece tres clases con menús completos muy bien aquí estoy haciendo los choux o los profiteroles esto es empujando la pasta con la manga pastelera esto sería el choux después puedo humedecer mi dedo y sin empujar únicamente bajar un poquito o bajar un poquito el piquito para que no se me vayan hacia arriba sino que crezcan parejitos esto sería un eclair y bueno pues si vamos a tratar esto sería para un Paribrest que es la pista el circuito de ciclismo de Brest que está en París y estos se abren y se rellenan inclusive se les puede poner un poquito de almendras fileteadas y a la hora que se hornean se tuestan y después se espolvorean con azúcar el croquen buch puede ir pegado de dos formas hay con caramelo y con chocolate con chocolate ¿verdad? sí este porque como lo mencionábamos su nombre es cruje en boca y lo que queremos es texturas crocantes entonces esto lo vamos a llevar a hornear a qué temperatura Carlita los horneamos se debe de hornear a una temperatura alta puesto que queremos el vapor de los líquidos entonces lo vamos a hornear a 200 grados por los primeros 15 minutos después podemos bajar la temperatura a 180 y dejarle únicamente 5 minutos más muy bien que estén doraditos que estén bien infladitos cuando ya no pesen es porque ya están bien horneados ya están huecos y la principal característica es que ya están doraditos de la superficie muy bien sin lugar a dudas esto es algo que a mí me causó mucha mucha inquietud cómo quedaban huecos y tuve hubo que pasar mucho tiempo para que yo aprendiera a hacer los chus pero bueno pues ya saben si no es suficiente con el programa ahora que lo van a ver pues ya saben que pueden tomar algún curso de educación continua en Mijes y poder accesar a este tipo de recetas porque luego hay pequeños secretos aquí planchamos un poquito y los vamos a llevar a hornear para después rellenarlos de una crema pastelera también la crema pastelera va a aparecer en su pantalla la receta para que ustedes lo rellenen y ahorita les vamos a mostrar cómo se rellenan para el caso de cuando los queremos para una pieza una gran pieza y vamos a platicar un poquito más de la vida de Karen y la influencia de este gran personaje en la cocina profesional vamos a ir a un breve corte nos vamos con el horneado de estas pequeñas piezas de estos profiteroles y regresamos en breve recuerden seguirnos por redes sociales estamos en Canal 6 de Cable.com y seguimos con ustedes Carlita pues vamos a la horneada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!